En el Frente Amplio por México, se ha decidido crear un grupo de voceros para respaldar a su candidata presidencial, Xochitl Galvez. Estos voceros serán los encargados de responder a las críticas y cuestionamientos que surjan. De acuerdo con informes de miembros de este frente opositor, existe preocupación debido a los recientes escándalos en los que Xochitl Galvez se ha visto involucrada en las últimas semanas. Estos escándalos incluyen la supuesta obtención de una residencia a través de tráfico de influencias y una reciente investigación por parte de la UNAM sobre un presunto plagio relacionado con su título de ingeniera en computación. Entre las personas que se mencionan como parte de este equipo de voceros se encuentran las senadoras Kenia López Rabadán del PAN, Claudia Anaya del PRI, el panista Javier Lozano y el senador independiente Germán Martínez. Sin embargo, es importante destacar que Germán Martínez ha rechazado oficialmente el cargo de vocero de la campaña de Xochitl Galvez. No obstante, ha manifestado su firme apoyo al proyecto de Galvez y está dispuesto a asumir cualquier responsabilidad no oficial que le sea encomendada. Bueno, no, la verdad es que sí me invitó Xochitl, yo, eso es la verdad. Y yo, la respuesta es muy simple. Yo voy a apoyar a Xochitl con alma, vida y corazón, pero no seré su vocero. No serás el vocero. La voy a apoyar con alma, vida y corazón, pero no seré su vocero.